En cuanto al Estado laico, ¿cuál es la posición suya en esa convivencia, verdad, por los evangélicos en este país? ¿Verdad? Hemos sido no tomados en cuenta, ¿verdad? Y no estoy en contra del artículo 35, yo prefiero que se quede como está, que que cambie la opinión mía y tal vez no es la general de los evangélicos, pero un servidor, ¿verdad? Yo no tengo problema, déjenla ahí, porque por lo menos quiero un Estado confesional y no un Estado, de verdad, que aquí se puede hacer lo que, con permiso, y haga lo que quiera, yo prefiero un Estado que tenga algún, el temor al Señor. Pero entonces en esa convivencia, ustedes, ¿ha estado en contra entonces del Estado confesional católico? Bueno, en realidad, yo soy católica, yo soy católica. La Iglesia católica en Costa Rica, igual, igual que su posición, ve precisamente que lo mejor es continuar con el Estado confesional. Esto es tan interesante en el tema de posiciones, que la Iglesia católica, a nivel del país, lo ha señalado con toda claridad de que ellos optan por ese Estado confesional, porque se mantenga. Si nosotros revisamos lo que ha señalado el Papa, de alguna manera ha dicho que él, no en el caso de Costa Rica, porque no es que se está pronunciando en el caso de Costa Rica, pero él tampoco ve, digamos, mal el que se comience a dar una discusión, palabras más o menos, en temas de un Estado laico, ¿verdad? Yo lo que siento es que cuando se abre el tema del Estado laico, usted entonces va a encontrar grupos también de diferentes posiciones. Uno es que lo que dicen es, para qué vamos a tener un Estado confesional, Costa Rica es uno de los dos, tres estados en el mundo que conservan ese estatus o esa situación, digamos, en su constitución política, más bien. Y hay otros que lo que dicen es, nada más eliminemos eso. Hay otros entonces que dicen, eliminemos todo lo que tenga que ver con temas de fe, desde la Constitución hasta el juramento que daba, por ejemplo, un funcionario público, o en fin, son diferentes posiciones. Usted pregunta por la mía y yo le voy a decir lo siguiente. Yo siento que en este momento, en este momento que vive Costa Rica, yo por lo menos no considero que ese sea un tema que debe entrarse a discutir. Me parece que eso nos podría eventualmente hacer llegar a lo que algunos quieren, que quieren precisamente continuar radicalizando sobre algunos de los temas. Me parece que tenemos en este momento y por bastante tiempo, muchísimas cosas que urgen, urgen atender. Tenemos gente que pasa hambre y tenemos gente que va a estar peor si no hacemos cosas y que lo ideal, lo ideal es separarnos de aquellos temas que nos pueden enfrascar en luchas que no van a variar el estado de situación de muchos costarricenses. Eso es lo que yo siento. Y políticamente le digo, yo no empujaría ningún tema que pueda llevarnos hacia eso. Si algo quisiera es tener la posibilidad y si así nos corresponde de llevar un gobierno guiado a que nuestra gente esté mucho mejor, que tengan más posibilidades, que la gente tenga la seguridad de que al día siguiente va a tener un plato de comida en la mesa. Eso me parece que es esencial. Y no solamente eso, sino una educación buena, una educación que los saque adelante. Y para eso nosotros debemos tratar entre todos de ponernos de acuerdo en eso que es prioritario y tratar de alejarnos de aquello que para muchos, para muchos sería muy bueno, que es continuar teniéndonos en un escenario de discusión y separándonos de lo que es en este momento urgente de atender.